Y que es lo que llegó el tipo, que es lo que llegó el tipo, que es lo que llegó el tipo Así que llégale que no puede compararte mientras tu tendemas yo prendo un bate Llegale que no puede compararte mientras tu tendemas yo prendo un bate Llegó el tipo que tiene 23 millones ¿De cuánto? No, de reproducciones El único de vocero que ha llegado son millones No me crees, mira bepa que tú mismo te emociones Muchos me quillan diciendo que tienen cuartos y tienen top Donde quiera que construyen tú los ves pegando flow conmigo, no Por eso hice mi café al flow, pa' todos estos raperitos que no me tripea su flow Yo escuché café al dos y yo dije acecha No, muchos que rapean como francheca A todos estos raperitos ya se les venció la fecha Y muchos que rapean ahí, fue por una beca Díganme buscar sonido, tranquilo que yo lo acecho No tengo que buscar sonido, yo tengo mis nombres hechos Esto es antes que yo paraba recho A las mujeres con la leche mía le escribo en el pecho Así que llegale, que no puede compararte Mientras tú te endemas, yo prendo un bate Llegale, que no puede compararte Mientras tú te endemas, yo prendo un bate Capéalo, que lo hice a mi flow Pa' cosas raperitos que no tienen flow No te confundas porque yo canté de embo Porque yo cantaba rap cuando sabe en el callejón Capéalo, que lo hice a mi flow Pa' cosas raperitos que no tienen flow No te confundas porque yo canté de embo Porque yo cantaba rap cuando sabe en el callejón Y que es lo que llegó el tipo Que es lo que llegó el tipo Que es lo que llegó el tipo Willow de nuevo Con Donnie Flow Esto yo lo hice pa' que tu capes mi flow Que yo canto rap, no es nada más denbow Llegó el tipo Dice Música pa'l mundo con mi Zoom El álbum, eso es lo que viene dice Free walkie talkie Y en chatty.com Monchito la para Que es lo que hago el papi Juan Música Música Música